De manera... Ah, te pedía no solo dinero, más cosas. No, pero es como que... Te digo, la verdad, yo quiero hablar más... Pero lo que pasa es que en la historia familiar, sacaste este episodio, en la historia familiar, el recuerdo de tu formación, de tu infancia, de tu juventud. ¿Has sido un buen padre? Sí, la verdad es que a mí, la que me dio todo a mi mamá, es la realidad. No te preguntes, o te preguntes si has sido un buen padre. Jessica, a lo mejor yo manejo algunos datos que no sé si son convenios. Yo voy a preguntar. Sí, a ver. Porque hay una historia familiar dura. Por un lado, tu papá, si no te planteo en los medios. Por otro, tu hermano detenido y con una muy mala relación con vos. ¿Esta mala relación es porque tu hermano se lleva bien con tu papá, o son dos casos diferentes? No quiero hablar del tema. Puede ser. No, no. ¿No me quieren hablar? No. Porque lo tenés ahí atrás. No sé, pero... Lo que genera a mí, lo que genera a mí, en mi persona, más allá de que me pueda molestar o no en lo laboral, porque la realidad es que con tantos años que hace que vengo laburando y con tanta gente que sabe cómo soy y todo, no me perjudica. Pero lo que a mí me genera internamente y me viene generando hace mucho tiempo y de muchas medidas, a mí, a mi mamá, es... para mí es... ¿Te da vergüenza? Me da dolor, no vergüenza. Me da mucho dolor porque hay cosas que uno las puede... Uno puede decir, bueno, que te pases con un amigo, con un conocido, con una pareja. Son cosas que uno está preparado para que llegue, pero así de un... Es un tema que, te juro, es como que ya no quiero hablar más. Es que, ustedes vieron nada, yo lo vivo hace muchos años y de muchas maneras y como que ya mi labur y mi vida en general tiene mucha presión y si encima le agrego una presión más, es como muy difícil. Por eso digo, yo no tengo nada... Por eso se cuestiona y dice, quizás para Jessica es mucho más fácil decir, bueno, papi, te compro un departamento chiquitito, manténlo, bueno, después, bueno, por eso te digo, no sé con qué te extorsiona. ¿Vos crees que esto es la... esta no fue la primera vez? Por eso te digo, desconozco un montón de cosas. O sea, que lo intentaste. Yo tengo la sensación que a mí me dio cuando yo fui... Le ofreciste algún departamento, una casa, lo ofreciste vos. No, pero no pasa por ahí, o sea, ya fueron dadas muchas cosas. Ah, claro. Y sigue pidiendo y se abusa. Entonces es como que las cosas tienen un límite, chicos. Yo soy hija, madre. Y por otro lado, lo que a mí me llamó la atención es cuando en un momento le digo, bueno, ¿qué le dirías a Jessica? Me empieza a hablar también del tema de plata, de la división de la casa. Y digo, quizás yo me pondría... Me tengo que decir algo a mi hija de hablar una... Tratar de recomponer la situación, la relación familiar. Y no, y me llamó la atención que hablará todo el tiempo del tema del dinero y la división de la casa. Yo no quiero hablar más. Creo que ahí tenés toda la explicación y por lo cual yo estoy acá parada y para mí no es nada simple estar desde este lugar, pero es evidente todo. Y cuando no estaba hablando todo el tiempo, de hecho, hasta hace poco estaba trabajando conmigo y salió a defenderte. Sí, salió a defenderte. Entonces él te habló, bueno, él ahora está... Me ayuda conmigo. Sí, ella tiene la posibilidad de ayudar al hermano, al padre, incluso, pero no está mal. El tema es que te obliguen a ayudar. Quiero decir una cosa para corregirlo de padre. Pero acá no pasa, pero acá no pasa, es una ayuda y eso no es atir. Pero eso es lo que tú dices. Una cosa es la ayuda, otra cosa es obligarte a ayudar.